Voy a hacer más dinero que un árabe Voy a hacer más dinero que un árabe Voy a hacer más dinero que un árabe Hasta que se me entierren los verdes Tengo calor, me abanico con cheques en blanco Ese veirón en la puerta lo tengo esperando El subidón, el saber que lleno todo ese banco Mis ladrillos son lingotes, dieciocho y dos raros La mansión con la fuente pa' que naden patos Tu prisión de madera y hormigón armado Mi misión es tener para daros trabajo Quien quiere se lo gana y quien no es un vago 24-7 activo en el negocio del petróleo Como un jeque el precio te lo pongo yo solo Controlo, este es mi modo de vida Se liga con el dólar y la libra, euros también dirhams No quiero la danza al vientre si encima No sobra bebida que no se diga Próximo oriente sin leyes en mi finca Oasis de espejismos, esa es su vida Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Hasta que se me entiende lo verde Dinero, gas, monedas, fajos, conciertos, rap El mundo entre mis manos Con los camellos, las lunes sorteamos Todo invertimos hasta que coronamos Papel, moneda, todo lo que tocamos Colores, verdes y gamas de morados Danza del vientre, las monedas sonando La gente quiere yo, me lo estoy ganando Como un árabe, siempre celebrando A todas esas putas, son las que yo mando Arena haciendo mis naikis pisando Ya no me quemo los sapos enterrados Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Hasta que se me entiende lo verde Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Hasta que se me entiende lo verde Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Hasta que se me entiende lo verde Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Voy a ser más dinero que un árabe Hasta que se me quiera lo perder